Hola y bienvenidos una vez más a Fábulas del Alma, nuestro curso de milagros, la lección de hoy, es la lección número 5. La lección número 5, bueno, aquí está el libro, que este libro de curso de milagros, lo pueden conseguir en cualquier librería, en cualquier, lo pueden comprar online, o sea, realmente yo recomiendo que tengas el libro, ya que es un manual de estudio personal, o sea, realmente si en algún momento que estés viendo esto, sientes que no, bueno, necesitas hacerlo tú solo, este manual es justo para eso, para que la persona lo pueda hacer sola, me están llamando, ya va, un momento, voy a decir que, ay, no puedo hablar ahorita.